sobre la seguridad. ¿Qué mensaje daría la Presidenta a los ciudadanos que quizá no se sienten tan seguros, que tienen una percepción de seguridad baja, referente al escudo chihuahua? Bueno, mira, yo creo que son dos cosas distintas. Es importante decirle a los chihuahuenses que tenemos un problema aquí en la capital, que es lo que nos compete, de una pelea fuerte entre cárteles por la distribución y la venta de droga, y no nada más el cristal, que había sido en un principio lo que nos había estado generando problemas, pero ahora ya es toda la droga. Y bueno, que por esta situación hemos estado generando medidas políticas, públicas, preventivas en materia de seguridad, que es lo que nos corresponde al municipio de Chihuahua, e incluso un poco más que la mayoría del recurso aquí en el municipio de Chihuahua este año ha sido destinado a tecnología, a dignificar al cuerpo policíaco para que haga mejor su trabajo, a comprar patrullas, a reforzar los turnos de los policías, incluso hay policías que tienen triple y a veces hasta cuádruple turno, y que bueno, pues que estamos haciendo lo que nos compete, que se sientan tranquilos porque ven, y sobre todo pues ahora en el mes de septiembre, los corredores seguros y ven el patrullaje de las patrullas, y que bueno, es importante que bajen también la aplicación Marque el Cambio, donde pueden tener acceso directamente a seguridad pública, al botón de pánico, si se sienten amenazados en su integridad, pues bueno, estamos muy al pendiente, esta información con el botón de pánico tiene un tiempo de respuesta de 2 a 4 minutos, que llegan a la Comandancia Norte, y nosotros estamos muy, muy al pendiente de este tema de seguridad, es lo que más nos preocupa y ocupa en estos momentos. Muchas gracias.